Oh, me sentí a hablar con ella, oh, y ella casi perdió el temor Te dijo que no pensara mal de ella, hermosa, atrevida y bella, una fugaz estrella Ella me contó, que en la playa le gustó, aunque en la arena molestó Ella me contó, la adrenalina que sintió, cuando la poli lo mandó Ella me contó, que cuando llevo no voy tanto luqueo, que fueran sin casi todos los paseos Ella me contó, sobre fantasmeos, en la sala de cine Tando deo, 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 tando deo Y el carro entre el asiento y en el bar, casi, casi cuando te oigo gritar Y un fin quedamos casi impérdida total Brava, fuera de la cabeza, algo trágico Se siente mágico, me siento sádico A veces me pongo a pensar, ¿qué tal tú? Yo, baby, rata y yo mal Oh, primero se soltó, se me pegó, y en la boca me besó Oh, la nota le volvió, y de puertas sueltas, todo el mundo la vio Ella me contó, que en la playa le gustó, aunque la arena molestó Ella me contó, la adrenalina que sintió, cuando la poli lo mandó Ella me contó, que cuando llevo no voy tanto luqueo, que fueran sin casi todos los paseos Ella me contó, sobre fantasmeo, en la sala de cine, tando deo Tando deo, tando deo, tando deo, tando deo, tando deo, tando deo La conocí solita como pa' los tiempos de la high La ropa de la escuela tiene más cuerpo que la main No sabía nada y yo todo se lo encendí Pero nadie lo va a hacer como hice aquella vez Oh, oh, ella sabe que le hice temblar Por eso ella siempre me sale a buscar Yo la vi, ella se acercó ni que pa' hablar Y el frente de todo el mundo no pudo disimular Oh, oh, primero se soltó, se me pegó, y la boca me besó Oh, oh, la nota le volvió, y en puertas sueltas, todo el mundo la vio Oh, 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 me sentí a hablar con ella Oh, 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 oh Y ella casi perdió el temor Te dijo que no pensara mal de ella Hermosa, atrevida y bella Una fugaz estrella Ella me contó Que la calle le gustó Aunque la arena molestó Ella me contó La adrenalina que sintió Cuando la poli lo mandó Ella me contó Que cuando hay evo no hay tanto luqueo Que hay que aparecer en casi todos los paseos Ella me contó Sobre fantameo En la sala de cine Tando Leo Tando Leo Tando Leo Tando Leo Tando Leo Lo duro Inc Tando Leo Oye, muy sencillo Hora de moverte compay ¿Oíste? O si no te vamos a romper los brazos Tando Leo Tando Leo Tando Leo